¿Cómo están trabajando ahora? Y gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación y felices 85 años, que la verdad que 85 años de permanente innovación y desafíos que nos van planteando y que nos beneficiamos muchísimo en la comunidad agroalimentaria y en la presidencia en particular, así que gracias y mucha felicidad. Y los desafíos nuestros, la verdad que estamos en momentos difíciles, entonces quizás lo más preocupante de todo esto es que no solo la sociedad, que muchas veces es entendible que no conozca nuestra problemática, pero nos llama la atención, la apatía de los decisores políticos. Eso realmente es una picardía porque como decimos siempre, no perdemos solamente los productores agropecuarios, pierde todo el país. Bueno, ¿y esto se podrá revertir? ¿Qué miradas tienen ustedes? ¿Qué perspectivas tienen? Bueno, nosotros, la semana que viene es nuestro congreso y es un congreso totalmente propositivo, lleno de equipos de trabajo, de instituciones, de líneas propuestas y también en acción, para que realmente todos los que son gobierno actualmente y los que aspiran a hacerlo después del 10 de diciembre se den cuenta del enorme potencial de los grandes colaboradores que tienen en la comunidad agroalimentaria argentina. Y lo más importante que vamos a trabajar también en el congreso es ser responsable en el momento de las elecciones, pero fundamentalmente nuestro compromiso y dedicación el día después de las elecciones. Seguir trabajando codo a codo con el ámbito público para que realmente esta dramática situación en la que estamos viviendo la podamos dar vuelta, pero no solo pidiéndola, sino siendo protagonistas de ese cambio. Hace falta señales para el maíz, hace falta señales para recuperar nuestro suelo, ¿no? Mira, con mucha tristeza escucho por estos días o escuchamos por estos días que podría haber ayudas crediticias para el trigo, cuando realmente es ridículo y lo que necesitamos son definiciones urgentes para el maíz y realmente que esta situación cambie definitivamente. Si no hay una decisión económica, es bueno que toda la sociedad sepa que se están deteriorando los suelos. Y nosotros desde nuestra institución que nació preocupada para cuidarlos, preguntamos quién se va a hacer cargo de este costo ambiental. Gracias. Gracias a ustedes.